Ya estamos grabando. Bueno, como ven, gente, hoy nos toca la bolilla 18, si no mal recuerdo. Y como podrán ver acá en el cuadro que les acabo de poner, estamos viendo hechos jurídicos. Bien, ¿qué es esto de hechos jurídicos? Ustedes se acuerdan, ya lo han visto con otros profesores, las relaciones jurídicas, ¿se acuerdan ustedes? Las relaciones jurídicas que tenían un sujeto, un objeto y también tiene una causa. Causa entendida como causa fuente, o sea, de dónde surge, de dónde nace las relaciones jurídicas. Bien, las relaciones jurídicas nacen, tienen su fuente, su origen, en los hechos y los actos jurídicos. Entonces, lo que vamos a ver nosotros va a ser primero lo básico, que son hechos y la clasificación de esos hechos hasta terminar en los actos jurídicos. Como ven en el cuadro, como ven en el cuadro, tenemos hechos que ocurren y no tienen ninguna trascendencia jurídica. ¿Qué significa que no tienen ninguna trascendencia jurídica? Significa que no produce ningún efecto, cosas que pasan alrededor nuestro y que no le prestamos ni siquiera atención y aunque le prestáramos atención no trae ninguna consecuencia, desde el punto de vista jurídico. Dentro de esta clasificación de hechos no jurídicos, como ven ustedes en la parte superior, los podemos clasificar en hechos naturales y hechos humanos. Hechos naturales donde el hombre no tiene ninguna intervención, como la lluvia, como que cae un granizo en el monte, o en la chacra, o sobre la ruta 22. Y humanos, donde, como dice también el ejemplo, miro el atardecer, camino, llego a un río, me tiro y me baño, hechos que ocurren todos los días pero que no hay ninguna trascendencia jurídica. Bien, después están los hechos jurídicos. Lo primero que tenemos que ver es a qué hacemos referencia cuando hablamos de hechos. Estos hechos, ya sean no jurídicos o jurídicos. Estamos haciendo referencia a acontecimientos que suceden en el mundo y que provienen, como les digo, de la naturaleza o del hombre. El artículo 257 del Código Civil y Comercial nos dice, vamos a leer, hechos jurídicos como el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Entonces ustedes van a ver ya que en la segunda parte de este cuadro ya dejamos los hechos no jurídicos, esos que resultan intrascendentes, y nos adentramos en los hechos jurídicos. Hechos jurídicos, ¿por qué? Porque producen efectos jurídicos. Esto que acabo de leer, nacimiento, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas, se puede sintetizar con una sola palabra, efectos jurídicos. Bien, el Código de Vélez tenía una definición, un concepto similar a el que les acabo de leer y que está en el 257 del Código. Vélez utilizó la palabra susceptible, susceptible de producir efectos jurídicos. Así decía el Código de Vélez. Eso produjo toda una discusión doctrinal sobre si, para que sea considerado hecho jurídico, efectivamente ese hecho debía producir efectos jurídicos o simplemente potencialmente podía producir efectos jurídicos. Y ahí estaba la doctrina dividida en si potencialmente podía producir efectos jurídicos. Entonces, estamos frente a un hecho jurídico o efectivamente debía producir efectos jurídicos. Y hasta que no los produjera, no podemos hablar de hechos jurídicos. Bien, esta discusión se solucionó a partir del artículo 257 del Código hoy vigente, o sea, del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque desapareció la palabra susceptible y ahora los hechos jurídicos, queda claro que son todos aquellos que producen un efecto jurídico, o sea, que producen enlacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Estos hechos jurídicos, o sea, que producen efectos jurídicos, ¿de dónde pueden provenir? Pueden provenir de la naturaleza o del hombre. Los de la naturaleza pueden llegar a ser exactamente igual a los que no producen efectos jurídicos. Fíjense que en el ejemplo del cuadro está el granizo. Arriba, el granizo donde había caído, en el monte, ¿sí? O sobre la ruta 22, yo les dije, o en una chacra abandonada, por ahí. Bien, pero supóngase que el granizo cayó sobre un auto, o una chacra en producción, ¿qué pasó ahí? Ahí pasa que ese granizo, que es un hecho natural y que el hombre no tiene intervención, una helada, ¿eh? Ahora que estamos en época de helada, ¿qué pasa con los chacareros que sufren por la helada y prenden a la noche los tachos de combustible para, o en el mejor de los casos, quien lo tiene, el riego por aspersión, para poder luchar contra una helada? ¿Por qué? Porque si se produce la helada, o cae el granizo, ¿qué pasa? Se destruye la producción. Y si se destruye la producción, el chacarero que tiene un seguro, ¿qué ocurrió con el seguro? Se da la condición que figura en el seguro, que es, por ejemplo, que se haya destruido la cosecha por un granizo y eso va a provocar que el seguro deba pagarle, resarcir al chacarero una suma determinada. Entonces, ven ustedes, como un mismo hecho natural, granizo caído acá arriba en la meseta, que no provoca ningún efecto jurídico, en otro contexto, ese mismo granizo debe ser considerado un hecho jurídico, porque trae aparejado efectos jurídicos, nace, modifica o extingue derechos. ¿Bien? Y en los hechos humanos, ¿cuál es la diferencia? Que participa el hombre. Bien, después hay, ustedes lo van a leer a lo mejor en algunos textos, ciertos hechos que son sui generis, ¿en qué sentido? Que tienen una parte relacionada a la naturaleza y otra parte relacionada al hombre. Por ejemplo, en un campo, cultive alfalfa, creció, como cualquier planta, y después la cosecho, con las máquinas propias. Bueno, ahí ven que hay una mezcla de hechos jurídicos naturales, el crecimiento natural de la alfalfa, y después el hecho humano, que es ir a cortarla. Ahí tendrá, y se considera, si es hecho humano o si es hecho natural, cuál es, digamos, la actividad preponderante para considerarlo o natural o humano. Pero en cualquier situación siempre estamos hablando de hechos jurídicos, porque producen efectos jurídicos. Fíjense ustedes que los hechos jurídicos humanos, sigamos en la pizarra, hechos jurídicos humanos, donde tiene participación el hombre, por lo menos en forma preponderante, se clasifican a su vez en voluntarios e involuntarios. Bien, y ahora vamos a concentrarnos en los voluntarios. ¿Cuál es la característica que debe tener un hecho humano, jurídico humano, para ser considerado voluntario? Estos requisitos son tres. para que sea considerado voluntario debe haber discernimiento, intención y libertad. Estos son los tres elementos del acto voluntario. voluntario. Si falla o si falta cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, estaremos frente a un acto involuntario y ya va a tener otros efectos jurídicos. Ahora nos vamos a concentrar en el acto voluntario. fíjense, dicen que el acto voluntario es aquel que debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad. Bien, ¿qué es el discernimiento? Discernimiento es la cualidad o facultad que tiene el ser humano para poder distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es conveniente, lo que es inconveniente. O dicho de otro modo, es la madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias. Le acabo de leer, como ustedes tal vez se darán cuenta, la definición o el concepto que da Rivera sobre lo que es el discernimiento. pero en definitiva estamos hablando de la posibilidad que tiene el sujeto de comprender ese acto y sobre todo las consecuencias de ese acto. Esto está relacionado con el artículo 261 del Código Civil y Comercial que dice es involuntario por falta de discernimiento el acto de quien al momento de realizarlo está privado de la razón. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido los 10 años y el acto ilícito de la persona menor de edad que no haya cumplido 13 años sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones especiales. Bien, fundamental esto para comprender todo el tema que ustedes van a ir estudiando a través de toda la carrera que es la responsabilidad cuando se responde cuando una persona por sus actos debe responder y qué es responder reparar eventualmente los daños y perjuicios hacerse cargo de las consecuencias de sus actos cuando se va a hacer cargo de las consecuencias de sus actos cuando el acto ha sido voluntario para que sea voluntario tiene que haber como les digo la primera el primer requisito que es el discernimiento me estoy tomando un matecito para los que no me ven por eso hago un pequeño intervalo pues si no se me seca la garganta y estamos en problema entonces les decía discernimiento ¿cuáles son las causas optativas al discernimiento? o sea aquellas causas que afectan el discernimiento y entonces estamos hablando como ya vamos a ir viendo más adelante de un acto involuntario porque no tiene discernimiento ¿eh? bien el primer supuesto estar privado de razón privado de razón es no comprender el acto por alguna alteración de las facultades mentales esto no tiene nada que ver con que la persona haya sido declarada incapaz o de capacidad restringida no esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta que estos son como dos vías de ferrocarril van paralelas están relacionadas una depende de la otra pero no se tocan ¿por qué? porque la capacidad está relacionada a la validez o invalidez del acto jurídico entiendan esto capacidad relacionada a la validez o invalidez del acto jurídico por eso cuando estudiaban cuando estudiaban ustedes a las personas con capacidad restringida decían el incapaz que es la excepción si realiza un acto jurídico es como nulo o el que tiene una capacidad restringida pero realiza un acto de los que no está autorizado a realizar ¿cómo es también ese acto? nulo ¿por qué? porque la capacidad está relacionada a la validez del acto jurídico validez la responsabilidad la otra vía que va paralela a la capacidad está relacionada la responsabilidad está relacionada cuando el sujeto debe hacerse cargo de las eventuales reparaciones por daños y perjuicios producidos por su actuar voluntario ¿no? ven que no tienen una cosa que ver necesariamente con la otra porque en un lado hablamos de validez y acá estamos hablando de responsabilidad o sea ¿cómo debe reparar el daño causado? como verán son cosas diferentes entonces privado de la razón privado de la razón tiene que ser un incapaz o de capaz de guerra restringida no hay que ver en el caso concreto si esa persona pudo comprender por ejemplo pudo haber estado bajo los efectos del alcohol pudo haber estado bajo los efectos de un estupefaciente puede tener alteraciones de sus facultades que no necesariamente lo lleven a una capacidad restringida o una incapacidad pero que sean momentáneas por ejemplo tuvo un ataque de epilepsia entonces yo acá para determinar si esta persona actuó con discernimiento voy a ver el caso concreto como estaba la persona en ese momento que realizó el acto para saber si actuó voluntariamente o no vamos bien hasta ahí alguna cuestión que no comprendan o algo me quieren mandar un chat háganlo si no avanzamos porque es largo y prefiero hacer hincapié más adelante no sé si se estaba trabando ¿me están escuchando? igual eventualmente bien igual 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 igualmente les aclaro que yo estoy grabando la clase si después quedó algo perdido porque se trabó o lo que sea van a poder van a poder escuchar de nuevo la grabación así que avanzamos lo importante es que ustedes me vayan entendiendo seguimos esto es muy importante esto es muy importante tengan en cuenta el segundo y la tercera situación en que considera que el acto fue realizado sin discernimiento dice el acto ilícito de las personas menores de edad que no hayan cumplido los 10 años 10 años discernimiento entonces ¿cuándo la persona va a tener discernimiento? va a tener discernimiento para el acto ilícito a partir de los 10 años mientras para el acto lícito a partir de los 13 años ¿por qué les parece a ustedes que hay una diferencia en cuanto a partir de qué edad esta persona o sea el menor de edad va a tener responsabilidad no capacidad responsabilidad responsabilidad discernimiento a partir de los 10 años en el acto ilícito porque se supone que la persona comprende más fácilmente lo que está bien y lo que está mal en cambio resulta más problemático o requiere mayor madurez mental poder comprender lo que me conviene y lo que no me conviene y acá son rígidos estos estos estándares 10 y 13 años no juega en este caso lo que antes habíamos hablado en el tema de la capacidad la madurez la madurez y la suficiente madurez de el menor acá son para fijar estos límites límites fijos ante los 10 años no se es responsable no ser responsable por los actos ilícitos y antes de los 13 años no ser responsable de los actos ilícitos o sea a partir de esas edades se encuentra la responsabilidad seguimos con la intención otro de los requisitos para que el acto sea voluntario yo lo primero que me fijo si hay discernimiento llegado a la concluida si hay discernimiento bien entonces voy a averiguar si la persona obró con intención intención que significa me parece que una de las definiciones más fácil de intención es la que dice que la intención es el discernimiento aplicado al caso concreto si la persona pudo comprender efectivamente las consecuencias que le acarreaba la realización de ese acto concreto también otro autor dice es el que tira una flecha con la intención de pegar en el blanco y efectivamente la flecha pega en el blanco o sea que concuerda lo que la persona quiso con esas consecuencias producidas hay situaciones que afectan la intención si las vamos a estudiar más adelante pero ustedes ya deben imaginar cuáles son tenemos la ignorancia el error y el dolo que afectan la intención ya lo vamos a estudiar como les digo más adelante y por último tenemos la libertad o sea que si yo llego a la llegué a la conclusión de que hay discernimiento hay intención me falta que la libertad la libertad que es la posibilidad de optar por diferentes alternativas y hay también situaciones que afectan la libertad como puede ser la intimidación puede ser la coacción donde la persona pierde su libertad en esos casos también se considera que al no existir libertad que el acto es involuntario bien esta manifestación de la voluntad como debe efectuarse para considerar justamente que estamos frente a un acto voluntario el artículo 258 del código civil y comercial nos dice el acto voluntario que es ejecutado con discernimiento intención y libertad que se manifieste por un hecho exterior entonces ya vemos acá que tenemos algo muy importante que es esa expresión esa manifestación de la persona para ser considerado que hay un acto voluntario de alguna manera debe trascender si el 262 dice los actos pueden exteriorizarse oralmente por escrito por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material y acá tenemos las diferentes formas en que ese acto se exterioriza y para que se pueda considerar para que llegue eventualmente a los destinatarios y se considere acto voluntario la expresión oral no trae ninguna dificultad es la palabra la palabra ya sea que se dé entre personas que estén presentes y se estén escuchando o inclusive puede ser la palabra como me están escuchando ustedes a mí por video o por grabación la escrita bueno la escrita está relacionada a la existencia de documentos o instrumentos que ustedes van a estudiar más adelante instrumentos públicos instrumentos privados donde queda asentada la voluntad de determinada persona signos inequívocos esto significa que hay determinadas actitudes de un sujeto que de acuerdo al contexto en que se realicen no cabe ninguna duda inequívoca por eso dice el código de que está expresando su voluntad imagínense ustedes en una subasta donde se empieza a ofertar un producto y los interesados van levantando simplemente la mano cada vez que el martillero o el subastador dice una cifra determinada para que se adjudique ese producto eso levantar la mano dentro de ese contexto de una subasta no cabe la menor duda que es un signo inequívoco de que está asintiendo pagar esa cantidad de dinero que dice el subastador sobre ese cuadro o ese jarrón una un un si yo en el medio de la clase les digo a ustedes cuando nos veíamos la cara cuando era una clase presencial les decía a ver quien quiere mañana rendir el examen y levantan la mano es porque me están diciendo obviamente que sí que los que están levantando la mano es porque quieren rendir mañana el examen o sea siempre está relacionado el contexto la levantada de mano en el medio de una plaza no significa absolutamente nada porque está fuera descontextualizado no tiene nada que ver con nada que levante la mano en el medio de la calle y por último dice las declaraciones tácitas dice el artículo 264 la manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se le puede conocer con certidumbre carece de eficacia cuando al leer la convención exigen una manifestación expresa un poco lo que acabamos de señalar nosotros uno de los temas más discutido en la manifestación de la voluntad ah bueno también me olvidé le decía hechos materiales ¿no? hechos materiales que también demuestran una expresión de voluntad cuando un sujeto por ejemplo subo un ómnibus y pasa la sube por la maquinita sin decir una sola palabra ese hecho material significa la aceptación de un contrato de transporte entre una compañía de ómnibus y la persona que sube con todo el conjunto de derechos y obligaciones que importe un contrato de transporte no abrieron la palabra y cuando yo por ejemplo pongo una monedita en una máquina expendedora de gaseosas ¿eh? pongo la monedita y baja la botella de gaseosa yo estoy ahí realizando una compra-venta entre una multinacional Coca-Cola y yo con las consecuencias que es trade aparejado y las responsabilidades que asume la multinacional de dar un producto en buenas condiciones y yo de pagarlo y comprarlo y topármelo ¿eh? y ahí como verán no hay ninguna manifestación de la voluntad típica en qué sentido no hay oralidad no hay escritura no hay signos inequívocos como puede ser de la subasta sino simplemente estoy metiendo un cospel en una máquina bien les decía yo que una de las cuestiones tal vez más discutidas es el silencio